En eso sí, nos apoyamos incondicionalmente porque para nosotros lo más importante es eso, que las niñas estén seguras, tranquilas. Oigan, Geraldine Basaf podría regresar a las telenovelas como una villana tremenda. Y entonces nos cuenta también... ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de Ángela? ¡Ya paren! Nos habla de su relación con Gabriel Soto porque antes de saber que desde que se ve separado nunca los hayan visto juntos, entonces llegó la primera comunión de la niña y ahí los cacharon. Ese estuvo bien padre. Y la mamá de Geraldine mandó a toda la prensa las fotos para que diran que son una familia bonita. ¡Vean! ¡Sacahuy! ¿Qué opinas de la relación de... Geraldine Basaf está de regreso. Ella podría ser la villana en la nueva telenovela de José Alberto Castro. La actriz habló emocionada de la posibilidad de volver a los melodramas. Muy contenta de estar de vuelta en casa, ¿no? Que ya sabes que me tengo que estar de aquí para allá y me encanta. Eso ha sido parte de mi carrera toda la vida. Y pues sí, la verdad es que siempre me ha gustado trabajar con el Güero y digamos que es una gran familia a la que me siento perteneciente. Entonces, si toca que vuelva a trabajar con ellos, yo feliz. Vuelvo a casa. Pues ya sabes que se me dan las malas. La verdad es que las disfruto mucho y parece ser que les gusto de mala. Entonces, bien, la verdad, contenta. Y tras haber compartido un bello momento junto a Gabriel Soto, en la primera comunión de su hija Miranda, platicó el buen momento que vive con su ex y cómo se apoyan entre sí. Para nosotros lo más importante es la estabilidad emocional, que nuestras niñas estén contentas, la pasaron muy bien. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Y las etapas de la vida van cambiando y yo también estoy en una etapa en la que de verdad tomas las cosas que son importantes. Entonces, fueron momentos muy bonitos, las niñas lo disfrutaron mucho y creo que eso es lo que más vale la pena. Sabemos lo que significa nuestro trabajo y nuestra carrera para ambos. Entonces, en eso sí, nos apoyamos incondicionalmente porque para nosotros lo más importante es eso, que las niñas estén seguras, tranquilas y que ellas disfruten también. Sin embargo, se mantuvo reservada al hablar de un supuesto acuerdo que tiene con su ex al no permitirle que sus hijas aparezcan fotografiadas junto a Irina Baeva. Esos temas yo no los hablo ya en general porque es crear como más controversia y la verdad es que no me interesa. Para hoy, Vladimir Pozos. Bueno, ya está con nosotros Polet Hernández de Fugitiva. Bienvenida, querida Polet. Ay, gracias. Casi, casi. Pol, si lo que hagas en Pol, queda perfecto. Poli, las dos. Oye, cuéntanos, ¿quién es Florencia? La vamos a odiar. Por ahí me estabas comentando que es tu primer antagónico y que estás muy contenta. Sí, sí, la van a odiar. La verdad es que nunca había hecho antagónicos y está muy divertido. Florencia es una mujer muy libre, muy de ideas fijas, de sabe lo que quiere, le encanta el poder, le encanta conquistar hombres. Claro, 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 muy bien. Estamos en el 2024. Y le encanta. Entonces, ha sido muy divertido, muy divertido hacer Florencia. Porque nos contaron por ahí, bueno, ya nos dijiste mucho, ¿verdad? Pero que usa sus encantos por ambición, ¿no? ¿Cuál es su tirada? Pues tener el poder y el control de básicamente todo. O sea, ella aspira a tener un gran lugar político, es arquitecta y aparte de usar sus encantos, es muy inteligente. Sí, sí, debe ser. Claro. ¿Y cómo interactúa con las fugitivas? Que las anda buscando hasta en los botes de leche. Yo tengo relación, mucha más relación, con Dani Álvarez, que es una de las fugitivas. En el primer capítulo hay un asesinato de un amante, por ahí. Sí, ayer vino, creo que el que muere. Nos dijo, ¿verdad? Que ayer vino. No, creo que era... No, 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 no. No sabemos, no sabemos. Es un thriller, a ver. Entonces, hay un asesinato. Entonces, hay un asesinato y toda la novela se trata de encontrar quién es ese asesino y yo, bueno, todos culpamos a Dani Álvarez, que ella también entra con mi esposo que es Juan Martín. Entonces, ahí hay un triángulo muy entretenido de buscando al ratón. Buscando al ratón. Exacto, sí. Sí, está muy divertido. Oye, pues invita a todo el público que no se pierda fugitivas desde el primer capítulo que está buenísimo para que descubran quién es el asesino. No se pierdan fugitivas este primero de julio a las ocho y media de la noche por el canal de las estrellas. Se van a divertir muchísimo. Eso. Eso es todo, mi querida Polet. Pues muchas gracias, mucho éxito, que siga el éxito, siempre es un gusto verte. Igualmente. De verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!